En el primer trimestre del año, la balanza comercial agroalimentaria del país registró un superávit de 2.966 millones de dólares, cifra superior en 954 millones de dólares, el 47.40% respecto al igual lapso del año pasado, ante el aumento de 6.05% de las exportaciones y una disminución en el ritmo de crecimiento de las importaciones. De acuerdo con informes del Banco de México, en los primeros tres meses de 2024 se consolidó el dinamismo de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales al sumar 14.230 millones de dólares, 6.05% más respecto al igual lapso de 2023, impulsadas por una mayor demanda de bebidas espirituosas, aguacate, tomate fresco o refrigerado y fresas y frambuesas frescas. En tanto, las importaciones agroalimentarias presentaron una reducción de 1.24% respecto a la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior, al totalizar 11.264 millones de dólares. Así, en el lapso de enero-marzo del presente año, el comercio agroalimentario de México en el mundo superó los 25.000 millones de dólares, lo que se traduce también en mayores ingresos para los productores nacionales, creación de empleo y llegada de divisas. Por su parte, la balanza agropecuaria y pesquera presentó un aumento en las exportaciones de 6.34%, 6.689 millones de dólares y una reducción en las importaciones de 10.53%, 5.192 millones de dólares, resultando así un lapso comercial positivo de 1.498 millones de dólares, un aumento de 207.2%. En el rubro de productos agroindustriales, las exportaciones alcanzaron 7.541 millones de dólares, un crecimiento de 5.79% y las importaciones sumaron 6.073 millones de dólares, con lo que se obtuvo un superávit de 1.468 millones de dólares, una reducción de 3.70%. Las hortalizas, bebidas y frutas fueron los principales grupos de exportación al concentrar el 63% con el 23.21% y 19% de participación respectivamente. Las exportaciones que más crecieron en el primer trimestre del año fueron las de jugos de naranja congelado, con un alza de 76.35%, seguida de las preparaciones de café, té o hierba mate con 52.10%, chocolate y otros preparados de alimentos con cacao 38.13%, guayaba, mango y mangostanes 35.89% y ganado bovino 33.22%. Noticias TVT.